¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Iram Espinosa de los Monteros, periodista en Quiero TV y Radio Fórmula. Bienvenido, Iram. Consejera, bienvenida. Un gusto, compañeros. Buenas noches a usted, que nos ve y nos oye. El director de Tráfico ZMG, Jorge Beletti. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, Paula. Buenas noches. Gracias. También está con nosotros Manuel Baeza, el director editorial de Multimedios. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nuestro compañero periodista Mario Muñoz, aquí en Notisistema y en El Informador. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Bueno, pues rápidamente comenzamos porque el tiempo apremia y hay tantas cosas que platicar con la presidenta del Instituto Electoral. Como siempre, quiero presentarles un breve video que nos sirve de contexto para iniciar nuestra charla. Tenemos un total de 428 solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como personas observadoras electorales. Decir que de este total, 385 entregaron la documentación exigida en el procedimiento y de esas 385, 119 cumplen con todos los requisitos y ya fueron efectivamente aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. Bien, estos dos videos, si lo explico rápidamente, tienen que ver con la actividad permanente tanto de la consejera presidenta como del Consejo General del Instituto Electoral. Y antes veíamos una escena de un evento importante el día de hoy, la firma de un acuerdo por la integridad electoral y la vida cívica del Estado, Paula, hoy temprano ahí en el Instituto Cultural Cabañas. Y quisiera empezar, aprovecho, pues para preguntarle cuál es su valoración de este acuerdo, dónde radica su importancia y cuáles son los compromisos que aceptaron los candidatos, los partidos y que además como testigos también signaron representantes de medios de comunicación, de las cúpulas, de las universidades. Así es, bueno, se trató de un gran acuerdo político, un acuerdo muy plural, muy cívico, en donde invitamos a las candidatas, al candidato a la gubernatura del Estado y a los nueve partidos que participan en esta contienda a suscribir cinco compromisos muy puntuales. Entonces, respetar las reglas del proceso electoral, informar con verdad, con evidencia respecto de sus propuestas, sus planteamientos, su comunicación pública, promover la paz a través del diálogo respetuoso, de la confrontación libre de las ideas, además ser incluyentes por aquello que nos encontramos en el proceso más incluyente de la historia de Jalisco, para que mujeres y hombres, así como personas de los distintos grupos históricamente discriminados participen en condiciones de igualdad. Y por último, el quinto y último compromiso es respetar, reconocer los resultados que emanen de las urnas, que como todos y todas sabemos, son estricta y puntualmente vigilados por la ciudadanía. De manera que yo creo que este fue un gran acuerdo político, en donde además congregamos a un conjunto de actores, de sectores, estuvo el sector empresarial, las universidades jaliscienses ahí representadas, los medios de comunicación, haciendo una labor no solo fundamental en la cobertura de este evento, sino participando como testigos de la suscripción de este gran acuerdo, además asociaciones civiles de distinta gama, otros organismos autónomos, las autoridades electorales en su conjunto. Es decir, yo creo que fue un llamado a la concordia, una pausa en la intensidad de estas campañas, a las cuales ya les queda apenas un mes más, y que la sociedad jalisciense reclama y merece un mensaje de paz, un mensaje de civilidad y un mensaje de legalidad para preservar nuestras libertades democráticas. Bueno, y en este momento, Paula, déjeme preguntarle, sé que los señores aquí, también Gaby, tienen cosas que plantearle, pero ¿cómo va el proceso electoral en este momento? Ahorita dijo así como con ganas de alivio, ya nada más quedan 30 días, pero ¿cómo vamos con los preparativos, los trámites y sobre todo la intensa campaña? Bueno, quedan solo 30 días para la jornada electoral, pero para la autoridad electoral todavía queda un resto más. Recordemos que después del 2 de junio nos ocupamos a realizar los cómputos distritales, municipales, para garantizar que cada voto se cuente y se cuente bien. Pero hasta el momento vamos muy bien, la intensidad ha sido, digamos, grande en estas últimas semanas, con todo lo que ha tenido que ver con el proceso de registro de candidaturas. Registramos a cerca de 6 mil candidatas y candidatos que participan en esta gran elección. Pero además tenemos las labores técnicas operativas ordinarias. Tenemos ya a la fecha desplegados 145 órganos ciudadanos en cada uno de los 125 municipios del Estado y en los 20 distritos electorales que vigilan y conducen la elección de cabo a rabo. Pero además estamos en el trabajo de la impresión de las boletas electorales. Ya el sábado, de hecho, entregamos al Instituto Nacional Electoral las boletas para el voto extraterritorial, que es un voto anticipado y por eso debe de viajar con anterioridad. Y bueno, en eso estamos. Estamos trabajando en registrar observadoras, observadores, en hacer una labor muy ardua de capacitación para que en nuestros órganos distritales y municipales se sepa realizar muy bien las labores de cómputo, de recuento de votos y todo lo que van a estar, digamos, conduciendo a lo largo de estas semanas que faltan. Por no hablar de la organización de los debates, todavía nos quedan algunos. Dos para la gubernatura, uno para diputaciones, más los que se sumen de municipios. Consejera Presidenta, sobre la firma esta mañana, ¿cómo considera la participación de los candidatos, de las candidatas y el candidato al gobierno del Estado? Bueno, yo antes que nada reconozco la voluntad democrática de los tres, de las dos candidatas y el candidato, al igual que de los nueve partidos políticos que sin distinción llegaron al evento, asumieron los compromisos y plantearon, digamos, sus posicionamientos muy esperables dentro de una contienda electoral, sobre todo con la intensidad que la estamos viviendo. De manera que a mí lo que me queda y creo que a la sociedad jalisciense lo que le debería quedar es justamente esta voluntad por efectivamente ceñirse a las reglas del proceso electoral, reconocer los resultados que emanen de las urnas, informar con verdad, con evidencia tan importante en el contexto del proceso que estamos viviendo y todo ello para poder vivir en una sociedad de libres, en una sociedad de iguales y sobre todo en una sociedad de paz. Paula, perdón, perdónenme señores, pero si no me sale un grano en la lengua. ¿Cuánta gente está trabajando en el proceso electoral? ¿Hay una cifra? En este momento somos cerca de mil personas solamente desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Recordemos que el INE tiene un despliegue todavía mucho mayor porque ellos y ellas son encargados de integrar las casillas en donde se recibirán y contarán los votos de toda la ciudadanía, pero muy pronto seremos muchos más. Estamos justamente en el proceso de reclutamiento de capacitadores asistentes y supervisores electorales que son quienes justamente asisten a las distintas labores de la organización electoral previo a la jornada, durante la jornada y posterior a ella con los cómputos y los recuentos. Y estamos hablando que estamos por contratar a más de 3 mil personas, de manera que sólo por lo que hace a la autoridad local seremos cerca de 4 mil y tantas personas trabajando en la organización de este gran proceso. Mi pregunta tiene que ver no sólo con conocer la estadística, sino también hacer hincapié en que hemos recogido todos en nuestros medios críticas que se le están haciendo muy puntuales al Instituto Electoral. Hay quienes al calor de la campaña lanzan señalamientos, me parece, muy duros. ¿Cómo lo reciben ustedes? Bien, pues con mucha tolerancia, como debemos. Es decir, la contienda es entre las y los candidatos. Nosotros nos corresponde ceñirnos a los principios de la función, que es imparcialidad, objetividad, transparencia, imparcialidad, máxima publicidad. Ese es el esfuerzo que hemos venido haciendo. Como ustedes saben, todas nuestras decisiones son públicas. No sólo son públicas, son tomadas en público. Y además, con el testigo y la participación de todas las fuerzas políticas que participan en esta elección, nuestras decisiones están todas respaldadas, con datos, con evidencia, y están a la vista de todas y todos. Dos preguntas. ¿Qué los llevó a crear este acuerdo inédito? No se ha firmado en otras partes del país. Y otra, ¿qué opina de que la candidata de Morena se ha mostrado preocupada por el proceso y por el actor del IEPC? Bueno, lo que nos invitó, nos llamó a invitar o a convocar a este gran acuerdo fue justamente el contexto que estamos viviendo. Un contexto de mucha polarización en la opinión pública, de mucha desinformación, de proliferación de noticias falsas, de inseguridad también. Un contexto complejo, no sólo por la dimensión, por la magnitud del proceso mismo, en donde recordemos que en Jalisco se juega todo, todos los cargos de elección popular que hay en el Estado están en contienda y creemos que eso merecía y ameritaba un llamado, digamos, escuchar a las y las personas que nos van a representar y nos van a gobernar. Y por lo que hace a la candidata del partido político Morena, bueno, nosotros recibimos, insisto, todas las críticas de la manera más tolerante posible. La realidad es que comprendemos muy bien que hay una contienda en donde se juega mucho y lo que a nosotros nos corresponde siempre es hablar, es sostener nuestras decisiones con evidencia, con datos, con acuerdos que son también públicos y que creemos que es lo que respalda nuestro actuar. Pues lamentablemente, Paula Ramírez, el tiempo se nos terminó, pero espero que sea la primera de varias visitas. Nosotros le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, sabiendo sobre todo de su agenda tan cargada. Al contrario, la agradecida soy yo. Es un gran gusto que los medios estén dando un seguimiento tan puntual y tan relevante a este proceso electoral y pues estoy a la orden para cuando me inviten nuevamente. Muchas gracias, Paula Ramírez. Bien, pues terminamos así esta entrevista con Paula Ramírez Jón. Nos despedimos. Las propuestas y ya siguen los protagonistas de las campañas de este Puesme Atlético.